pero bueno bueno para un número uno por fin vamos a ver formica contra por fli para escapar al parecer a se llama la muy bien entonces no es plan es la vamos a ver un greninja contra un shul que ahora si no sé que debería de estar ahí de hoy que clase de macho voy a estar viendo vamos a estar viendo supuestamente greninja tiene que estar escapando en todos los machos segundo meme yo confío en los memes ok y vamos a tener azul cuando fuerza don que tengo entendido que es ofensivo y cuando están por ataque de morir escapa hasta donde puede y donde no puede también yo me dice cpc pg la pato de cariño que muchas gracias por estar aquí identificando los jugadores de pura casualidad sabes de qué región viene yo sé que no es de jugo de la cara porque es la primera vez que doy hoy que invencibilidad por parte del mundo modado arte activación por parte de por parte de fuerza don que logra escribar un favor es más como si fuera algo casual desde donde voy a parar voy a hacer un poco más y no le vas a dar literalmente faltó el letrero de mí en la parte de arriba de colima muchas gracias johnny 77 81 fuerza don con la posición del escenario greninja tratando de entrar la garra de leche entra sí ofensivamente porque porque yo estuve cargando el up smash pero no conectó nada 89 completamente tablas entramos a la plataforma del niño volando pedido a la gran niña voló de más y este primero está por parte decir por parte de fuerza don que está vivo vio yo creo que el niño estaba en en inglés y listo sigue 100% 0 108 se recupera y eso se lleva el stock estamos completamente de tablas otra vez que niña contra un lado voy a 17 otra vez más nada bien no ya me acuerdo que no es la opción para hacer que ya otra vez un poco de burbujas al aire porque si cosecan 12 no quería hacer quería leer leerlos parece que tanto sigue otra vez son a neutra ambos personajes bailando en el escenario casualmente por favor alguien ponganle un sonido una música de paz por favor para que estén bailando a mí sonidos 36 a 45 por ciento con speed greninja con el speed nato se mueve baila shuriken splashes ya nos escapamos buckers más nerds y sigue shurikens cargados greninja corre se activa se activa el speed nos vamos a jump 45 53 53 tablas esto no puede estar más parejo buckers nada 60 53 sonando otra mona monado boy se queda bien otra vez entramos en modo de speed vamos a correr empiezo el baile de nuevo 60 67 60 67 va que no es nuestro combo de greninja no buen tec por parte de de fuerza donde evita los greninja combos aguas 60 78 60 93 salto yo muy entro muy buena lectura por parte de mí que se lleva el primer round 60 se vuelve se lo llevó con un muy bueno más que me dio precisamente el movimiento de la vela ciudad de la fuerza la la península del jugo potamia de lluvia ni sé qué estoy diciendo de fuerza don y se llevó el primer esto el primer game y oliver primero dice este pendejo dice puras mamadas cambia comentarista lo siento yo también me hay pero vamos a tratar de ser un poco más serios pero yo la verdad yo estoy tratando de llevármelos así algo más a gusto para que estés disfrutado pero si quieren yo puedo tratar de ser uno de esos comentaristas de ingleses de fútbol que no más no más se lo pasan ahí gritando yo en el momento que hay un gol pero bueno regresando estamos estamos a través del mundo round la con ventaja de un round nos vamos a través de smash build y no hay cambios nada aparte de eso hoy sigue son anotos por parte de ambos jugadores nada ok la muy bien de uy ese estado sin haber sido castigado no no pudo reaccionar puesta don a tiempo otra vez la movimentación que es como si no tuviera mañana sigue otra vez bailando en la plataforma bueno bueno movimientos así es esto es lo que esto es lo que les pierde el macho de gremia según yo en cada en cada como jugar con el india es tienes que estar secapando todo el todo el tiempo estar aventando shurikas de vez en cuando pero tienes que estar escapando muy bueno recovery wow no sabía que podría cancelar el momento de línea de esa manera bueno tenemos a 32 por ciento estamos cambiando de artes buen rol evitó un shuriken para tener 32 sigue ok ahí está entra igual tener 37 ok una pelea algo un poquito tranquila de esta vez ya llevamos un minuto 15 y no sólo se ha hecho sólo ha hecho menos de daño de 100% en total ya no tendríamos poder por 14 de 777 y la moviéndose backer no ok así va que por parte de fuerza don 78 40 entra al escenario sí y otra vez estamos usando en otra pivots vendí a mí me voy moviéndose 88 40 entra al escenario chip otra vez speed yurikens esos shurikens ya están tan nerviados lo he usado tantas veces que ya están tan nerviados que sólo pegan 2 por ciento ahora uy 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 un poco de elección rara pero la que termina ganando la interacción 88 73 shurik sin salto shurik sin salto quería salpicarle un poco de agua para ponerlo más incómoda pero no llega a conectar ni una sola gota y llega a recuperarse shuuu activado 104 84 nada un poco más de zona neutra vamos y está tratando de desesperar un poco por salón smash eso debe ser suficiente y así es señores 0 84 con chill esperando haciendo tiempo precisamente para que baje el chile ya 90 por ciento de chase buena lectura bien o más que quería comentar algo pero se mueve tan lento que en el aire que permitió precisamente dije que lo que estaba viniendo tiene esforzador es el supuestamente el chute el mejor chute méxico es un chute morelia originalmente no es más nada bueno pues llegue backers picándole el ojo de ninja sigue bailamos nada 24 115 sigue con la de otras aguas casi lo agarra en dormida fuerza don pero con un buen rollo esquivo tuvo el up smash shift activado otra vez sabes que me siento no tengo por qué estar peleando que lo único que voy a hacer es recibir daño 24 102 es muy bueno muy inteligente por parte de la voy a recibir daño no hay problema que se atacaba el chill muy bien ahora sí podemos salir a huye por todo ahí con ese up smash y otro opernada tanto buster activado no sé para qué bueno para que consigue un poco más de años y otra vez vámonos no tenemos nada que hacer aquí me vuelvo a mirar alfombra mágica y aquí espero dos minutos que en el reloj y contando bueno todavía todavía no es exactamente dos minutos pero bueno ahora sí llegamos a la marca de los dos minutos con un stock y 17% aguas mira a favor es 17% se recupera alto y entra ok y por donde fue smash fuerza don quiere por todo se fue por todo y se llevó con un buen backer lectura lectura de un rol hacia adentro y es 1-1 buena paciente por parte de fuerza donde no lo desesperase muy bien ahora vamos a ver cuáles serían las opciones para estar peleando contra fuerza bueno contra un shulk que es que escenarios sugerían ustedes precisamente para mandarlo soy un grenilla estoy peleando contra un shulk yo honestamente lo enviaría a un escenario con paredes para que grenilla trepa aunque si cierto trepa tiene un trato muy chiquito bueno regresando ya estamos en la última pelea estamos 1-1 por favor ahí actualizan el bracket ok no hay nadie aquí y esto es 1-1 en el destino final como macho señores 6 a 22% 3 fuerza don bueno quiere ir a atacar por el cielo le entró el sable hasta el ojo sigue 27-25 ok otra vez ya 1 la quieren entrar no otro backer y otra vez afuera fuerza donde mientras practicamos sus perfectos sigue 58 otra vez zona neutra no hay nada no hay mucho que estar haciendo ni más que estamos yendo como fuerza donde entra y sale entra y sale ya 52-36 activo asalto ok no veo nada de invulnerabilidad por parte de los monados nerd eso fue fair verdad no se preocupe entra entra otra vez blackboard shuriken otra vez vamos a ver speed y vamos a empezar a ver otro número de vals vamos a ver le pican el ojo 83 49 sigue vivo ahi esta buen roll pero no llego no llego a reaccionar al tiempo 83 o 49 ahi esta 1 2 no pensé que iba a ser un turnarón turnarón backer backer otra vez 93-64 sigue activado vamos a empezar a hacer un poco de presión cual seria ese tipo de presión bueno vamos a hacer presión para que diga sabes que yo estoy en porcentaje yo todavía estoy en porcentaje cómodo ok ya no yo quiero tanquearte y voy a matarte de una vez en modo tanque pero sabes que yo lo voy a recibir a mi otra vez backer que pica otro ojo grab a back throw eso fue mal DI porque no debe de ser tan fácil backer ok buena buena reacción por parte de la quería leer el nerd nada otra vez down throw buen salto 111-108 shield uuuh shield y todavía le voy a dar un sablazo a la cara 115-108 sigue otra vez bailando picando ojos nada 1-2 ah voy con cero ay todavía tiene esa fuerza en shield se desactivó el shield el tiempo no sé qué pasó exactamente pero fuerza 2 se lleva al stock y estamos a la marca de 3 minutos y medio 2 minutos y medio para que haya bajado un stock muy buen monado cáncer por parte de fuerza 2 5% 113 le pican otro ojo más y a ese tercero ojo que le pican a gredinja power throw 119 17 19 117 speed vamos a mover voy a escapar al power 1-2-3 la verdad que ya no sé quién está escapando más o fuerza no no gredinja el chat está diciendo parece que no se me entiende nada que hablo como si muestras están los nombres de nuevo de nuevo como les decía yo soy algo tartamudo pero yo trato de estar narrando un poquito de espectáculo por buen amigo 123-649 otra vez Wacker le pican el cuarto ojo a gredinja ya no sé cuántos ojos más tiene ok sigue uy buen buen shirk encorgado por Wacker de lag pero yo así ese debe ser el stock 68-0 lag contra las cuerdas 68 todavía puedes tienes el stock tienes la oportunidad fuerza don campeando marca 2 minutos 20 falta Wacker otra vez la garra lo cruza y das Wacker 78-0 ok no shirk buen spot dodge jump yo pensé que había yo yo pensé haber visto un footstool ya muy bien buena lectura por parte de buena lectura por parte de lag está con la lectura uy tenía todo el momentum ahí 1-1 sigue nada 101-46 fuerza don con shield tenía shield marca de 1-40 se está acabando el tiempo tiene que tiene que smash fuerza don quiere ir por todo ahora nooo ese counter sigue vivo muy buen día ahí todavía tiene una oportunidad sigue vivo lag speed 115-49 lag contra las cuerdas aventando shirk como si no hubiera mañana haciendo tiempo haciendo tiempo que no debe de ser buen cross up marca de 1 minuto 10 y contando 115-57 estamos en shield 1 yo pensé que íbamos a empezar a ver magia de greninja ahí que está metiendo a 65 un minuto de queda aú shadow sneaky era para el otro lado si que lo creyó sigue haciendo consiguiendo el daño poco a poco nada 121-76 40 segundos forward throw 129 fuerza don en shield uy backer sigue sigue haciendo tiempo fuerte don 30 segundos se java el tiempo destino final 134-76 no no hay shield no hay shield esta oportunidad nooo eeeh sigue vivo sigue 15 segundos 6 ahora nunca si te vas a morir que sea que estés buscando el stock 10 segundos 8 ni díganse no más background 5 vague forward y esta respuesta tiene fuerza NOD se ha llevado el stock de todos modos fuerzaные avanza en luke avanza como winners a top 32 ah po ult mal que exploten no hay controles Quiero ver quién explota primero. ¡Noooo! ¡Yo quería ver las bombas! Wanda no... Wanda casi no puede ver si suena en death que caigan las bombas en un torneo. ¿Por qué? Yo quería ver las bombas.